Música Señoras y señores, es un placer para mí darles la bienvenida a la primera edición de este encuentro, de este debate en formato de conversaciones alrededor del tema de los museos, que hemos denominado como Open Museum Forum. Nos encontramos en el sotabanco del Museo Casa Botines, en el ático del genial edificio ideado por el arquitecto Antonio Gaudí y que fue erigido en 1892. En nuestros días, un museo del siglo XXI, en pleno contacto con la sociedad y con su entorno, que aspira a ser un centro de investigación, de conservación y de divulgación de su patrimonio histórico-artístico. El Museo Casa Botines es el principal proyecto museístico, el buque insignia, de la Fundación Obra Social de Castilla y León, una fundación que promueve la ciudadanía participativa con acceso a la educación, el empleo y la cultura y favorece la conservación del patrimonio, la preservación del medio ambiente y la innovación social. Este encuentro, promovido por el Museo y el Canal Saber, el canal de contenidos culturales de la Fundación, busca reunir a los principales profesionales de la museología en nuestro país, centrándonos en este caso en la figura del director del museo. El director del museo es una de las figuras más influyentes dentro del panorama cultural actual, de los directores de grandes museos nacionales e internacionales, cuya capacidad para condicionar el debate cultural es innegable, a los responsables de museos locales y regionales, que son figuras indiscutibles de los entornos sociales y que se han convertido en referentes respetados, temidos, imitados e incluso odiados. Vamos a dar paso a la primera conversación. Uno de los enfoques más interesantes para abordar la situación actual de los directores de museos en España es el generacional. En la actualidad, la gran generación de directores que pusieron en pie el sistema de museos de los años 80 están finalizando sus carreras profesionales, sustituidos por una nueva generación que aporta nuevos enfoques y nuevos sistemas de trabajo. Los nuevos modelos de dirección, las nuevas generaciones, los retos que éstas plantean, son uno o algunos de los temas que vamos a abordar en esta conversación. Y todo ello aderezado de la mejor manera posible, que es con música. Ya decía el compositor Leonard Bernstein que la música puede dar nombre a lo innomblable y comunicar lo desconocido. Pero, para servir como canal, hoy tenemos a dos figuras a las que me hace especial ilusión presentar. En primer lugar, el conversador invitado, Manuel Fontán del Junco, que es desde 2006 director de museos y exposiciones de la Fundación Juan Matsch y director del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Estudió filosofía en Alemania y en España y hasta 2005 fue director de tres sedes europeas del Instituto Cervantes, en Bremen, Lisboa y Nápoles. Autor de ensayos de filosofía y crítica, traductor, organizado y dirigido y en ocasiones comisariado más de un centenar de exposiciones, además de proyectos de comisariado independiente, como por ejemplo la exposición de Fernando Zobel, El futuro del pasado, en el Museo Nacional del Prado en 2022. Por otra parte, José María Viejo del Pozo es periodista, publicista, experto en gestión empresarial, cuenta con más de 20 años en la gestión y organización de diferentes sectores empresariales, formó parte del equipo fundador de Europa FM y ha trabajado en numerosos medios de comunicación, como Onda Cero, Canal Plus, Punto Radio, Castilla y León Televisión, entre otros. Ha dirigido la comunicación de diversas empresas también de diferente índole y ha impulsado numerosos proyectos culturales, entre ellos el museo desde donde nos encontramos, del que, como él mismo dice, fue descubridor. Así que, de nuevo, muchas gracias a los dos por animaros a participar en este encuentro, que ahora sí ya es todo vuestro. Dice lo de descubridor, porque cuando yo he reflexionado sobre mi experiencia con el museo, más que un creador, me he sentido como un descubridor, porque siempre he pensado que el museo ya estaba aquí. Existía, estaba aquí. Dice bien poco del organizador que me hayan puesto aquí a hablar con un museólogo rociado de museólogos, ¿no? No, yo creo que eres un hombre de la radio, o sea, que eres el más adecuado para algo así. Este, ciertamente, es un foro dirigido a profesionales y alimentado y nutricido por profesionales, así que yo aquí puedo tocar en el cajón flamenco, pero el cantador claramente eres tú. Muchas gracias, Juan Daniel. A vosotros, por la invitación. Yo estoy muy agradecido, muy honrado, abrumado por el lugar, por vuestras atenciones y por lo específico y lo exigente del formato, que al mismo tiempo ayuda, porque sabes que vas a hablar para colegas y gente que te va a exigir un nivel alto. Espero que lo que haga tenga algún sentido y ayude. Seguro que sí, pues nos vamos a nutrir de tu conocimiento, de tu experiencia y de tu visión este sector tan complejo, pero absolutamente tan indispensable para el consumo de la cultura y el instrumento de didáctica y de educación de la ciudadanía. La primera cuestión es de Intendencia Conceptual. Museos y Cambio Generacional, mi playlist. Tú, mi playlist. Explícanos el porqué del título. Pues el título, la primera parte creo que se entiende. Nos habéis convocado a los que vamos a participar y a los que se van a ocupar a hacernos las preguntas y a quienes van a participar en el debate a hablar del cambio generacional en España. Marta acaba de referirse a la primera generación de profesionales que crearon la infraestructura de museos y de instituciones en nuestro país, que está a punto de jubilarse. Y conectar el museo con el cambio generacional es absolutamente crucial. Los museos, en el fondo, son máquinas del tiempo. Son máquinas espaciales porque son espacios, pero lo que condensan dentro es tiempo. Y también nosotros somos tiempo que respira. El tiempo nos cambia, cambiamos el tiempo, hacemos cambiar el tiempo. Lo que voy a hacer o lo que voy a tratar de hacer es una especie como de pequeña fenomenología del cambio generacional aplicado a los museos o a las instituciones culturales. Aquí creo que se puede usar la palabra museo. La parte por el todo vale también para otras instituciones culturales. Entonces, me gustaría plantear algunas reflexiones sobre cómo se articulan las vidas individuales, las nuestras, con las de las instituciones, que se supone que son esos artefactos, entre ellos el museo, que los individuos hemos creado para que no sobrevivan, para que nuestras intenciones, nuestras visiones, lo que creamos, lo que producimos, no se pierda, se mantenga generación tras generación, le dé en definitiva continuidad. Mientras que paraba esto, me acordaba de aquello de Borges, de que todo tigre es el primer tigre. El hombre es, el ser humano es el único animal que vive en una tradición institucional. La propia sociedad es una institución. Los animales, eso no ocurre. Cada uno es el primero y el último. De ahí, museos y cambio generacional. ¿Por qué mi playlist? Pues porque de un tiempo a esta parte, tengo que confesar que a veces me resultan más inspiradoras, no solo las obras de arte en general, si a uno no resultan inspiradoras las obras de arte, no debería dedicarse a trabajar en museos o en colecciones, o a comisariar o a curar, como queráis llamarlo, sino las letras de las canciones. Yo he aprendido más con la cura de Franco Batiato de lo que es mi trabajo que con algunos de los textos de nuestro querido Hans Ulrich Obrist. Pero he elegido contar lo que quería contaros a lomos de una serie de canciones, por eso mi playlist, primero porque me resultan muy inspiradoras, segundo porque, y eso tiene que ver con uno de los puntos de los que me gustaría hablar, porque tienen una difusión y una presencia brutal. Una de las canciones que voy a usar tiene 195 millones de descargas en YouTube. No creo que haya ningún museo desde 1798 que se crea el Louvre, que haya tenido tantos visitantes, y por tanto que haya algo que pueda tener por lo menos tanta influencia. Y después porque creo que a los comisarios, a los conservadores, a los curadores, a los directores de museos, nos corresponde quizás hablar menos en primera persona y con voz propia, y más bien echarse a un lado y dejar que el arte, en este caso la música o la letra, con su fascinante estilo indirecto, diga más de lo que parece decir. Obviamente esto solo funciona si les puedo pedir que hagan un pequeño ejercicio de interactividad, y cuando oigan canciones que quizás les sorprendan, porque en principio no tienen por qué encajar en este foro, piensen por qué este señor se ha empeñado en convertirlas en su playlist, porque una canción que habla de fracaso amoroso puede tener aplicación al cambio generacional en los museos. Y por último, voy a hacer fenomenología de las generaciones, por así decirlo, pero no voy a hacer un desarrollo orteguiano, por así decirlo. Lo que voy a intentar contar procede de mi experiencia personal. Básicamente la Fundación Juan Marca, la que me incorporo en el año 2005, pero que como sabéis empieza a existir en el año 55, empieza a tener actividad artística, básicamente a través de becas en los años 60, en el año 81 se hace con su primer museo, por donación de Zobel, el Museo de Arte de Arte Español de las Casas Colgadas, en el año 75 hace la primera exposición internacional, Óscar Kokoska, de una larga serie de exposiciones que marcó probablemente tres décadas, los 70, los 80, los 90 en nuestro país, país en el que nos hemos olvidado de que nuestras instituciones culturales son jovencísimas, son todas posteriores al año 85 y de los 90 o de ya este siglo. Y por último, pues, digamos, llega hasta hoy. Voy a contar cosas que tienen que ver con mi experiencia. La esperanza de que esa experiencia no sea algo tan particular que a nadie le interese, sino con la intención de que se vea, como me parece que es el caso, que es una experiencia que vale también no solo para la Fundación Juan Maro, para mi experiencia personal, sino, en mi opinión, para casi cualquier institución que esté sometida al cambio generacional o que quiera, digamos, dar continuidad. Si me lo permitís, hace una semana, por casualidad, me encontré con este libro, El peso del tiempo, relato del reloj generacional en España, de Oriol Bartomeu, se está publicado en debate en este año y es un estudio sobre cómo el cambio generacional, digamos, afecta al entendimiento de la política española, y de lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con la política, obviamente, sobre todo para las instituciones públicas, en los últimos 40 años. Y me parece que, si me permitís leer media página, centra quizás el momento histórico del que creo que podemos estar hablando. En España estamos viviendo la desaparición de un tiempo que ha dominado nuestra realidad y que está siendo sustituido por otro, uno nuevo, que acarrea a una nueva generación. El tiempo que desaparece es el de la transición, la huella de quienes la protagonizaron. La generación de la posguerra va cediendo al protagonismo a los que vienen detrás, al tiempo nuevo que encarnan los hijos e hijas de la democracia. Podemos concretar el año clave de ese cambio, 1960. Yo soy del 63. Los nacidos hasta entonces pudieron participar en el referéndum constitucional del 6 de diciembre del 78, puesto que habían cumplido 18 años la edad mínima para ejercer el voto. Este grupo ha sido el mayoritario en la población española hasta 2001, cuando se vio superado por el de los nacidos a partir del 61, los que no participaron en la transición, el mío, algunos de los cuales eran niños y niñas entonces. La generación nacida con la televisión y el coche, los hijos del cambio, el baby boom. Yo soy un baby boomer. En 2001, estos representaban el 53% de la población, pero no tienen todavía edad para ser la generación dominante. Diez años después, en 2011, ya son el 64% y su tiempo empieza a hacerse presente, se impone a la generación anterior, interpela sus mitos, sus valores, impune a su dominio. Hoy en día, los nacidos a partir del 61 representan el 73% de toda la población. Su tiempo se ha asentado como el dominante. Sus valores son los que definen el conjunto de la sociedad, los valores de un tiempo que ya no es el del franquismo ni el de la transición, sino el de quienes nacieron con el desarrollo, urbanos, televidentes, criados en la ampliación del campo de elección de productos y estilos de vida. Y ya en la actualidad aparece a lo lejos otro tiempo, el de la crisis, es decir, el de aquellos que han nacido a partir del 2008 y que vendrá a sustituir el nuestro. Según las proyecciones del INE, dentro de 30 años, esta nueva generación será el grupo mayoritario y en 2060, cuando sus miembros de más edad tengan más de 50, acabarán desplazando el tiempo de la democracia para imponer el suyo. Y estos son los nativos digitales. Esos son los años de los que creo que podemos querer hablar. O yo por lo menos me he planteado hablar y compartir eso con vosotros. Pues antes de escuchar tu playlist, te pedimos que dé respuesta al enunciado de esta conversación. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el museo actual, el museo de nuestro tiempo, el museo de esta nueva generación? Y también, ¿cuáles son los desafíos que tienen que resolver esta nueva generación de líderes que encabeza la gestión, la dirección y también, naturalmente, la creación de nuevos proyectos museísticos? De acuerdo. Si no me creyera la que he organizado con la playlist, diría, pues son estos y voy a poner una canción para que ejemplifique a cada uno. No voy a decir, voy a darle paso ya a la primera canción porque creo que tiene más sentido. La primera canción habla del primer reto o de la primera acusación que, en términos generales, esto no se aplica igualmente a un museo enciclopédico norteamericano que a la Casa Botines, pero creo que se puede generalizar con razón. Vamos a por la primera. No quiero ir a otro museo que me entran ganas de tirarlo todo por el suelo. No pienso estar, horas y más horas, esperando en una cola. Me quiero ir a un mesón, pedir un tinto y una bella amor. Pues este es el primer reto que creo que tienen nuestros museos, los lugares en los que trabajamos. Que mucha gente piensa que son instituciones inflacionarias y que están dando la espalda a la vida. La letra maravillosa de las gamberras de Bainica Doble no dice, no quiero ir a un museo. Dice, no quiero ir a otro museo porque hay muchos. Museo del Prado, el Reina Sofía, Mil Galerías, la Fundación Juan Mar, que ya existía, se libra afortunadamente de la letra. No quiero ir a otro museo porque me entran ganas de tirarlo todo por el suelo. Que suena muy convencional, pero en el fondo es una manera chelly de hablar de algo que siempre ha amenazado a los museos, que es la iconoclástica. Estoy harto de imágenes, no entiendo por qué hay tantas, por qué tengo que mirarlas. Habla la canción de estar cansado de mirar, de no poder dar un paso más. A uno se le viene a la cabeza esa expresión inglesa de los museum legs. El hecho de que visitar un museo cuesta esfuerzo, cansa. Hay gente que se ha dedicado a medir y los resultados son horrorosos. El tiempo medio que dedica cada persona delante de una obra. En fin, hay mucha gente que no quiere estar horas y más horas esperando en una cola. Que tiene la sensación de que por aquí he pasado ya. Indudablemente yo soy una persona muy feliz de vivir en 2024 y el tiempo que me quede. Pero está claro que no son tiempos, quizás sí para la lírica, pero no son tiempos para la satisfacción y el placer ambulante o de pie. Son tiempos de simultaneidad. Son tiempos en los que estamos tan bombardeados de imágenes que todo es un déjà vu, o como dice Paul Virilio, perdón, un déjà entendu. Esto ya lo he visto, por aquí ya he pasado, esto ya me lo han contado. Puedo ir al museo, pero ya lo he visto en YouTube, ya lo he visto en TikTok. Esta especie de lentitud que exigen nuestros museos no se lleva siempre bien con el tiempo rápido, el tiempo casi en simultáneo de nuestra vida. En el caso de los que estamos aquí, que más o menos por las edades ya habrá alguno que otro nativo digital, pero somos inmigrantes digitales, es decir, que hay gente que estamos o hemos vivido en un mundo un poco diverso. Y claro, la parte más gamberra de la canción de Santonja, de las Bainica Doble, es Me quiero ir a un mesón, pedir un tinto y una de jamón. Uno se puede reír y decir, ah, mira qué gamberrada. En realidad no se diferencia mucho de aquel cuento de Thomas Mann, que se llama En casa del profeta, en el que un artista llega a una especie como de cena de burgueses y monta una especie de performance, y al final sale dando un portazo y los dos comentan de alguna manera, está relacionado con la vida. O sea, el mesón, la de jamón, las patatas bravas, la barra, las voces, están aquí por la vida, por la vida con respecto a lo cual mucha gente piensa que nuestros museos y nuestras instituciones están de espaldas. Y esto es un topos que tiene una cierta tradición en la historia del arte. La vanguardia clásica de finales del 20 ya pensaba que los museos le daban la espalda a la vida y muchos de ellos, los más radicales, como los suprematistas o los futuristas, decidieron, en nombre de la técnica, por cierto, y de la velocidad, que había que cargárselos, que había que acabar con ellos. De manera que este me parece que es uno de los retos que enfrenta el museo. Saber responder a la acusación de que son instituciones que hay excesivas, que hay un número excesivo de ellos y que de alguna manera no están relacionadas con la vida. No están relacionadas con la vida quiere decir que no están relacionadas con lo que a la gente realmente le importa, con lo que a la gente realmente le es útil, le provoca, le satisface, le divierte, le entretiene. Esta claramente es una. Hay otras dos al menos, así que si queréis vamos a por la segunda, después de esta que consiste en decir que el museo es intempestivo, no va con los tiempos y yo creo que es una de las grandes cosas que tiene. ¡Suscríbete al canal! Hay que estar atento a la letra, porque casi habla de Chad GPT. La buena noticia es que el video nunca mató a la estrella de la radio. No es, como dice al final de la canción, we've gone too far, o sea, ¿hemos ido demasiado lejos? No, no hemos ido demasiado lejos, pero indudablemente creo que uno de los retos que tienen planteados nuestros museos es que nos ha salido un competidor enorme en los medios. Primero los medios de comunicación, que de los 50 y los 60 hasta hoy, en muchos casos han tomado la primordialidad sobre el museo y sobre las instituciones de la tradición para decirnos quiénes somos. Es muy obvio, desde McLuhan, que el medio es el mensaje y que el modo en el que recibimos la información y la formación nos influye enormemente y no es lo mismo que nos cuente las cosas oralmente que que lo leamos en la privacidad de nuestra habitación o que lo oigamos por la radio o en la televisión o en el DVD o en el CD o en el PC o en Internet o en el iPhone 2007, fecha muy cercana al 2008, la fecha según Bartomeu de los nativos digitales y no digamos ya esa especie de mezcla que va a haber, que está habiendo ya entre las gafas inteligentes, las gafas, digamos, inteligentes y los desarrollos de inteligencia artificial. Es un poco la pérdida de la curiosidad activa, porque están esos grandes repositorios a los que podemos acudir para cualquier tipo de inquietud intelectual o cultural. Y eso hace que uno deje de buscar porque ya sabe que está ahí y es accesible. Efectivamente. Eso hace que la pregunta a veces se plantee de manera distinta a la de nuestra generación, por así decirlo. La pregunta ya no es qué suman los medios digitales sin cargarse la naturaleza de la experiencia sensorial delante de una obra de arte en un museo. La pregunta para mucha gente ya es, ¿por qué tengo que ir a un museo? Si puedo bajarme el Fander Biden con Google Arc y verlo sin que se me pixele en su detalle. Bien, la canción es divertida, pero es una conversación entre alguien que oye en la radio una canción de una vieja estrella de la radio en el 52, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, le llega, pero ya son las nuevas tecnologías las que se han hecho con el crédito de su segunda sinfonía, reescrita por una máquina y las nuevas tecnologías. Y el resultado es que, según se decía, el vídeo ha matado a la estrella de la radio. La pregunta es, ¿matarán los media a los museos? A la estrella de los museos. En mi opinión, no, pero tampoco podemos seguir trabajando y pensando en nuestro tiempo y en el tiempo que viene como si esa circunstancia no se hubiera dado. Y eso es una de las cosas que va a marcar el cambio generacional, la diferencia entre los seres anfibios que ya somos, los anfibios pero nacidos en el agua, que son los nativos digitales, y los inmigrantes digitales, que todavía quedamos en esas generaciones. Y además, no solo desde el punto de vista del espectador, seguramente muchos de nosotros ya sabemos que hay literatura y hemos leído textos sobre comisariado generativo, sobre cómo esto va a cambiar nuestro modo de trabajar. Pongo un ejemplo muy tonto. Si el catálogo razonado de Max Ernst está online, ¿por qué tenemos que seguir pasando un mes, digamos, como diría Borges, fatigándolo, viendo a ver qué obras hay en colecciones europeas hechas entre el 56 y el 67, que sean fáciles de prestar porque no estén habitualmente expuestas en los museos de que se trate y estén concentradas en una serie de ciudades europeas para que los coches de transporte no sean muy caros? Eso lo va a hacer ChatGPT5. Y ChatGPT5, leí el otro día en algún sitio, es como el modelo T de Ford para la revolución de la automoción. Estamos en los comienzos y tenemos que darnos cuenta de que muchas cosas van a cambiar y que ese es un segundo reto para nuestros museos. Y hay todavía, termino de responder a tu primera pregunta, un tercero, que para mí es el más serio, porque es el reto político, ideológico, cultural, un reto que yo creo que afecta a la modernidad, que es la modernidad occidental o europea, que para bien o para mal es la que ha hecho nacer el museo. Y creo que ese reto consiste hoy en que, en mucho sentido, el museo es hoy una institución bajo sospecha, es una institución ilegítima. Creo que esto lo dice mucho mejor que yo una canción de Albert Pla que se llama Todo es mentira. Me dijeron que era todo y era nada, que era aquí, pero era allá y que talarí y que talará. Me dijeron que era esto y era aquello, que era cierto y era falso, que era bueno y era malo, que era blanco y era negro, que era tal, pero era cual, que era así, pero era esa y que patatín y que patatán. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. Yo que creía ser tan listo y fui tan tonto, yo que creía ser tan guapo y era feo, tener pelo y era calvo, que era gratis y era caro, yo creía ser el aire eterno y se me está acabando el tiempo. Y sigue. Por supuesto es mentira que todo es mentira, pero no es mentira que el museo, que es un artefacto paralelo a la invención en el siglo XVIII de la conciencia europea, de la idea de sujeto libre, igual, que debe relacionarse en términos fraternos y democráticos con sus iguales, institución pensada para que aprendamos la tradición en la que vivimos, a veces la tradición contra la que estamos. Artefacto, por tanto, revestido de todas las virtualidades y todas las características que la ilustración europea quiso darle a la razón, la universalidad, la objetividad, el peso de la ciencia, esto que pensábamos todos, o que se ha pensado durante mucho tiempo, que era el museo, pues resulta que una noche nos acostamos y al día siguiente nos despertamos y donde había universalidad, ahí en no centrismo, donde había igualdad, había clases sociales, donde había espiritualidad, había materialismo, donde había evangelización, había colonialismo, donde había sujeto libre, había sujeto heteropatriarcal, y de todo esto se ha alimentado el museo. Ariel Aisha Zulay, que creo que ha escrito el libro más serio, en mi opinión, sobre, digamos, sobre el imperialismo, por así decirlo, o el colonialismo de las instituciones culturales, llega a decirlo en su libro, Are Learning Imperialism, que no es que las potencias coloniales europeas, digamos, ocuparan África y la expoliaran, y después llegaran el resultado de su expolio a los museos, sino que hicieron eso porque había museos que rellenar. Y esto hace que los museos sean sospechosos, bueno, eso afectará al Metropolitán o al Humboldt Forum, en Alemania, que tiene 150 bronces de Benin, esto a nosotros no nos afecta, porque nosotros gestionamos un edificio que fue de una caja de ahorros, no voy a poner vuestro ejemplo, pero a todo se le puede buscar el momento en el que parece que es blanco, pero es negro, parece que sí, pero es no. Es decir, con todo se puede hacer lo que las filosofías del siglo XVIII, de finales del XVIII, el XIX y el XX, hicieron con los ideales de la ilustración europea, que es descubrir que donde pensamos que había razón, en realidad es mucho más primordial el cuerpo y el inconsciente, Freud, que donde pensábamos que podíamos tener una relación objetiva con la realidad y contarla en los museos, eso está dominado por el momento histórico en el que nacemos, que donde pensábamos que podíamos establecer relaciones de igualdad entre las personas, pues eso no es cierto porque está mediado por las clases sociales. Es decir, que lo que parece no es y lo que no es parece. Y este es un reto fuerte y serio al que los museos tienen que hacer frente, al que nuestra generación creo que ya... Un reto social, un reto general de búsqueda de una nueva legitimidad. Absolutamente. De alguna forma, como decía Machado, la sociedad cambia cuando cambian sus dioses. Efectivamente. Y hay dioses que están cambiando o hay dioses que han sido eliminados. Quiere decir que... Y ya está cambiando, obviamente. Hace dos décadas la crítica institucional no se ocupaba de dirigir los museos. Hoy sí. Exposiciones que no tenían hace 15 o 20 años ningún problema metodológico, hoy lo tienen. Nosotros acabamos de hacer una exposición que se llama Antes de América, fuentes originarias de la cultura moderna. Y es una posición atacable. Oiga, ¿cómo usted desde... No digo ya desde Occidente, sino desde Madrid, terminado en Zeta, ¿cómo se atreve usted a hacer un juicio sobre hasta qué punto las formas de las poblaciones originarias, por supuesto expoliadas y aniquiladas, están presentes en la cultura contemporánea? ¿Desde qué legitimidad? ¿Desde qué view from nowhere? ¿Con qué razón? Claro, me dijeron una cosa y era otra. ¿Está diciendo el museo lo que tiene que decir hoy o no? Bueno, yo diría que esos son los tres retos. Y después está el reto que nos une aquí, que es cómo afronta cada institución, que creo que por ahí va también tu pregunta, el cambio generacional. Eso sí, porque ya en el ámbito institucional, entre ellos naturalmente los museos, cómo hacer frente a ese puro fenómeno de cambio generacional. ¿Cuál es tu reflexión sobre este particular? Pues mi reflexión depende mucho de mis últimos 16 años de trabajo. Y la puedo contar creo que con tres canciones. Vamos a por la primera. Son tres canciones, digamos, con las que yo puedo contar, pero seguramente cualquier institución puede contarse a sí misma. Y es seguro que cualquier director, cualquier directora, cualquier directivo que se incorpora a una institución, seguramente se encuentran en alguna de estas situaciones porque creo que tienen cierta universalidad y hay que saber responderlas. Y hay que saber responderlas porque creo que tienen un impacto justo ahí donde se puede decir con verdad que somos tiempo que respirar. Que somos gente que viene del pasado, que ocupa un presente y que en el futuro no va a estar. Van a estar otros que a su vez vendrán de un pasado, estarán en un presente y gestionarán un futuro. Vamos a por la primera. Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban Cada noche en firme a la hora señalada Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban La mejor de sus sonrisas En copas llenas de arrogancia Cuando fuimos los mejores Cuando fuimos los mejores Dejamos de ser nosotros Lo peor que llevas dentro Se refugia en tu mirada Esto éramos exactamente Si no hubiéramos hecho algo por dejar de serlo La conciencia que podíamos haber tenido en la Fundación Juan Mar Por lo hecho entre 1975 y 2005 Cuando cumplimos 50 años Éramos los mejores Habíamos sido los mejores No porque fuéramos especialmente buenos Sino porque éramos los únicos No había nadie más haciendo lo que nosotros hacíamos Los bares se cerraban a nuestro ritmo Las camareras nos servían hasta la entrada de la noche Con miradas llenas de arrogancia Y qué ocurre durante ese tiempo De éxito, de trabajo pionero De que te identifiquen con la institución Que ha presentado por primera vez en tu país A las grandes figuras de la modernidad clásica Que nuestro otro yo Nos acechaba Y ese otro yo Es el que tiene que ver con esa parte Dura de la canción de Loquillo Que es mercaderes de deseos Habitantes de la nada La frontera flexible, borrosa Que hay entre lo que debe hacer una institución cultural Que es educar y formar el espíritu crítico Y dedicarse al show business Y al entertainment En el que también se puede tener muchísimo éxito Si uno se deja llevar Por esa tendencia Ocurre que dejamos de ser nosotros Hay una frase que no ha salido aquí Que es por la que creo Que lo comentábamos en la comida Por la que creo que Esa especie de sensación De la Fundación Juan Mar De que hayas hecho las cosas bien Durante una década Cinco años Diez, quince No significa que Te debas dar a ti mismo por garantizado Creo que es Aplicable también A lo que ocurre en nuestro país De manera general En la década de los ochenta Y los noventa Hay una Seguramente el verso más terrible De toda la canción de Loquillo De cuando fuimos los mejores Es cuando fuimos los mejores El dinero se gastaba Se podía comprar todo Incluso vuestras almas Esto nos ha ocurrido Y todos lo sabemos Museos que se abren sin colección Museos con colección Y edificios de cuatro mil quinientos metros cuadrados Con una persona de mantenimiento Y un auxiliar administrativo Nada de dinero para el capítulo seis Y operaciones nacionales e internacionales Muchas de ellas muy poco exitosas En forma de eventos Que han dejado muy poca huella Colecciones malas Crónicas Trabajo mal hecho Instituciones configuradas Desde el punto de vista Digamos de una manera Que no permiten Que uno se pare a pensar Quiere decir que En definitiva Como sigue diciendo la canción Conforme pasaba ese tiempo En el que éramos los mejores Mi juventud Se suicidaba Se me pasaba el arroz Se pasaba nuestro tiempo Y nosotros empezamos a pensar Institucionalmente O la inteligencia colectiva Que forma cualquier institución O la subjetividad institucional Esto es una expresión de Griselda Pollock Que hay detrás de cada institución Empezó a pensar que Estamos en una zona ambigua Justo cuando la Fundación En 2005 cumplió 50 años Hizo una exposición Que se llamó Celebración del arte Que celebraba Los 50 primeros años De una institución Creada en el 55 Y cuyo contenido Eran obras de arte Muchas de ellas Obras maestras Que habían pasado Por las exposiciones Que la Fundación había hecho Desde el 75 Exposiciones internacionales Entonces nos dimos cuenta De que a la institución Como a las personas Cuando cumplen 50 años Le queda menos tiempo Delante del que ya ha vivido Y tiene que empezar a pensar En unos términos distintos A cuando Este es el mejor Cuando eres joven E inmortal Y El modo en el que Enfrentamos esa situación ambigua Lo canta también muy bien Loquillo En una canción que se llama Memoria de jóvenes airados Nosotros Que somos Los de entonces Los que no tenemos Donde Los que siempre Hablamos Solos Nosotros Que no formamos Parte Decidimos Seguir al margen Viviendo en el alambre Memoria De jóvenes Airados Vive al norte Del futuro Y al sur De la esperanza Cautivos En reinos Conquistados Donde habitan Los silencios Donde ya no queda Nada Memoria De jóvenes Airados Memoria De jóvenes Airados Memoria De jóvenes Airados Memoria No diría yo Que en el 2005 Nos reunimos En la institución Una serie de jóvenes Airados Pero sí que Teníamos claro Que seguíamos siendo Los de entonces Porque perteneciamos A una institución Que tenía una historia Y no puede Sencillamente aniquilarla O trabajar como si no Como si no existiese O no hubiera existido Teníamos claro Que de alguna manera No formábamos parte De determinadas maneras De hacer el trabajo Cultural O el trabajo museístico O el trabajo con las colecciones Y decidimos De alguna manera Esto suena muy presuntuoso Espero que no me lo entiendan De manera presuntuosa Como dice la canción Decidimos Seguir al margen Viviendo en el alambre Es decir Decidimos que en un momento De ambigüedad Eso lo dice De una manera muy bonita La canción de Loquillo Cuando Vives al norte del futuro Cosa que suena muy bonito Pero claro Solo a condición De que vayas al sur Si no Te va mal Y también suena muy bonito Vivir al sur de la esperanza Pero claro Solo a condición De que vayas al norte Y la esperanza Esté en el norte Esa especie como de ambigüedad En la que no Se sabe muy bien Por donde hay que tirar Esa sensación De que eres Cautivos En reinos conquistados Donde Reina el silencio Donde ya no queda nada O donde ya no queda nada Para nosotros Donde no tiene sentido Seguir haciendo Lo que hacíamos Básicamente Exposiciones monográficas Que dieran a conocer Por primera vez En nuestro país A los grandes artistas De la modernidad Porque ya había otros Que lo hacían Que lo hacían mejor Que lo hacían Porque tenían más medios Porque tenían mejores equipos Porque tenían mejores colecciones Porque tenían Bueno Todo el poderío De la función pública Cuando en los años 80 Empieza el centro nacional De exposiciones Que después daría lugar A la reina Sofía Y la eclosión brutal De instituciones culturales De nuestro país Que ha dado lugar A que en 30 años Tengamos Una infraestructura cultural Muy parecida Si no mejor Más moderna Porque es más reciente A la que tienen Los países de nuestro entorno Que lo han hecho en 60 O 70 años Después de la guerra Y en ese momento ¿Qué decidimos Como jóvenes Airados? Pues decidimos Una cosa muy Muy simple Y es que para nosotros El trabajo pionero De presentar por primera vez Artistas que no conocía a nadie En un país En el que no había museos Se había acabado Que la idea De que una exposición Es básicamente Un evento local Consistente en reunir 25 piezas Procedentes de 15 colecciones Durante tres meses En el mismo sitio Y que venga mucha gente Y haya colas Y vender catálogos Y sortear un panda De vez en cuando Para animar al público Se había acabado Que básicamente Lo que tendríamos que hacer Es lo que por otra parte Muchos museos E instituciones Dicen que hacen Y es Pensar que teníamos que hacer Una inversión En materia gris O sea Pensar que Lo único que Es inagotable Pero también Lo único que no se puede improvisar Es la imaginación Y el trabajo intelectual Y la investigación Que debíamos aprovechar Las condiciones Que tenía Una institución privada Autónoma Con cierto dinero Y cierta agilidad Para ser señores De nuestros plazos Para no hacer exposiciones Para vender muchos tickets Sin hacer exposiciones Porque hay artistas Que se merecen Que se les hagan exposiciones Y no se han hecho Exposiciones basadas en ideas Exposiciones basadas En aspectos no conocidos De artistas conocidos Exposiciones dedicadas A artistas desconocidos Que están en los márgenes Del canon Que están en ámbitos Como uno Que no habíamos tocado nunca Que es Latinoamérica Y a eso Nos lanzamos Y en eso estamos Y entonces Como en eso estamos Y en fin Estos señores tan amables De fundos Han dicho Bueno pues en fin La Fundación Juanmar Que tan prestigiosa es Pues yo podría acabar aquí Mi playlist Pero no Porque una de las cosas Que ustedes descubrirán Cuando se acerquen A su jubilación O al estanque dorado De los 60 años Es que si quieren hacer bien Su trabajo De pronto se ven como que A ver esto ¿Será verdad Que tengo que Empezar a tener Una especie como de mentalidad De startup A mis 60 años? Pues sí Y eso creo que lo dice Muy bien O sea O el momento En el que nos sentimos Ahora institucionalmente En el que yo creo Que se siente Institucionalmente Cualquier institución Que también se siente Institucionalmente En la descripción Que acabo de hacer Con Memoria de Jóvenes Airados Y con la primera canción La dice también Loquillo En una canción Que seguramente La más conocida de todos Porque era la banda sonora De Crematorio La serie aquella De Rafael Chirubes Que se llama Cruzando el paraíso Y a la que le pongo una pega Hay que ponerle un no Delante para que se entienda Que dice Es tan fácil No es tan fácil Es tan fácil Sin pensar en uno mismo Vayas a donde vayas Encontrarás espejismos Somos tan iguales Y a la vista Y a la vista tan distinto Yo bajando a los infiernos Y tú cruzando el paraíso Y tú cruzando el paraíso Para ti la vida que te lleva Para mí la vida que me quema Que se me está acabando Se llama cruzando el paraíso Y el mayor La voz mayor Advierte a la voz más joven Que te encontrarás espejismos Que te encontrarás Cosas que te agradarán Y cosas que no Que en algunos casos Tendrás que hacer Bajada a los infiernos Es decir Hay un momento En las instituciones Que yo creo que coincide Con bastante exactitud Con el cambio generacional En el que No ocurre Eso tan duro Que dice la canción De que nada permanece Todo se desvanece Eso no ocurre Porque precisamente Para eso están las instituciones Para que las cosas No se desvanezcan Con el final De la vida de los individuos Nada es posible Sin los individuos Nada tiene continuidad Sin las instituciones Es una frase famosa De Jean Monnet Uno de los padres de Europa Pero hay un momento En el que las instituciones A los directivos Nos toca Perdonadme el trabalenguas Empezar a sentirnos Como el pasado de un futuro Ya no somos Los del futuro Y ni siquiera somos Del todo los del presente Toca empezar a pensar Que tenemos que hacer Las cosas de manera Que el pasado Que van a heredar Los que vienen después Sea el correcto Y eso es una responsabilidad Que tiene cualquier directivo Yo creo que ahora En la fundación Estaríamos haciendo mal Nuestro trabajo Si no estuviéramos Haciendo cosas Tan frikis Las voy a contar Como tener reuniones De trabajo Con gente que se dedica A hacer desarrollos De inteligencia artificial Y visión A través de Smart classes O incluso A sentarnos con el enemigo Las productoras Que se dedican A hacer a gran escala Exposiciones inmersivas Porque ese es el campo En el que tenemos que jugar A uno no le toca Siempre jugar en su campo A veces le toca jugar En el campo del contrario El campo del contrario Es el campo de los medios Es el cambio digital Es el campo digital La canción Hay un momento al final Que dice Por un instante La eternidad En algún momento Por un instante Alcanzas la eternidad Yo creo que eso Es lo que distingue A las instituciones Que tienen que ver Con la cultura De las instituciones Que no tienen que ver Con la cultura La bolsa de Madrid O la bolsa de Nueva York Es una institución Que da continuidad A las operaciones financieras Que tienen mucho que ver Con el arte contemporáneo Por cierto Un día tras otro Pero No hay instantes De eternidad Los instantes de eternidad Se dan en aquellas instituciones Que preservan Realmente Aquello que no tiene que ver Con el medio Y el medio es un dinero Perdón El dinero es un medio Aquello que tiene que ver Con lo que es valioso Por sí mismo Aquello que tiene que ver Con los fines Aquello que no hacemos Porque sea útil Sino porque es lo que da sentido A que haya cosas útiles O inútiles Aquello que consideramos sagrado Aquello que no se consideraba sagrado Pero hoy sí lo consideramos Aquello en lo que se enseña Cosas que antes eran sagradas Pero ahora son profanas Y esos son los museos Y ese es el futuro Que creo que tienen los museos Y por eso quería terminar Haciendo una diferencia Entre mi playlist Que era una playlist de audios Y la última de mi playlist Que es una canción Que hay que ver Que hay que ver Es la que he dicho antes Que tenía 195 millones De descargas Y que para mí Resume Digamos Por dónde van Las líneas Del Museo del Futuro Que igual Lo voy a decir De una manera un poco Excesivamente lírica Pero tiene Creo Traducciones Muy claras En términos de Legislación Buenas prácticas Modo de organizar Las instituciones Modo de enfrentarse A las colecciones Protocolos de conservación Programación De exposiciones Y la idea Por la que creo que Seguirá habiendo museos Por lo menos Mientras haya Personas individuales De naturaleza racional Revestidas De dignidad Es que Si la vida es la semana Si la vida es lo que va De lunes A viernes Aquello En lo que estamos todos Empeñados Y que es una Una continua cadena De medios para fines Que a su vez son fines Para otros fines El museo es el viernes El museo es el viernes Por supuesto que el museo Tiene lugar en el sótano De la realidad Donde muchas veces Nadie le hace Ni puñetero caso Pero ahí pasan cosas Maravillosas Ahí suceden cosas Que no ocurren En otros sitios Ahí suceden Anacronismos Disfraces Máscaras Ficciones Falsedades Verdades Y es el único sitio Que hemos inventado Los occidentales Para reflexionar sobre eso Eso lo dice maravillosamente Este grupo de frikis Que son The Cure En esta canción Que se llama Friday I'm in Love Todas estas cosas Que están pasando ahí Esos paisajes Que se mueven Que cambian Casi en cada momento Gente que se queda quieta Esa mezcla absoluta De máscaras De trozos De fragmentos De otro tiempo De anacronismos De caos De desorden De voces Que interpretan Y que dicen cosas Que no siempre tienen que ver Con lo que está ocurriendo Todo ese lío Todo eso yo creo que es la fiesta Que se produce en el museo Cuando ordenamos El mundo Que hay en nuestro alfabeto Alrededor Cuando pretendemos Dejarle De manera crítica O de manera celebratoria El mundo en el que hemos vivido A la siguiente generación He elegido esta canción De todos modos Porque el título es Friday I'm in Love El bueno de don José Ortega Gasset Tiene una definición Del amor Muy bestia Pero muy sabia Que es El enamoramiento O el amor Es una alteración Patológica De la atención Eso es lo que ocurre En los museos Pero debe seguir ocurriendo Porque vivimos en un mundo Que tiene tales patologías Ligadas a las maravillas tecnológicas Entre las cuales vivimos Que seguimos necesitando espacios En los que el tiempo se condense Y en los que se altere No patológicamente Sino beneficiosamente Nuestra atención Y sean lugares En los que podamos mirar A las cosas No en función De para qué sirven O en función De cómo me salgo Con la mía O en función De cómo reinterpreto O en función De cómo modifico Injustamente Por supuesto Si hay que modificar Justamente Adelante Tenemos el museo Tenemos las instituciones Y mientras no seamos Animales como el tigre Que podamos darnos El lujo De decir aquello Que decía No aplicándoselo a sí mismo El bueno de Wittgenstein Nos decía Haciéndose el cínico Pero irónicamente ¿Qué me importa a mí la historia? ¿Qué me importa a mí la historia? La mía se acaba conmigo Mientras tengamos esa responsabilidad Que es en fondo La responsabilidad generacional Seguirán existiendo Los museos Los líderes de los museos Los gestores Tienen que articular En cada tiempo Sus tiempos Y los tiempos de la institución Y tienen que hacerse La pregunta del millón Que es ¿Debe mi institución Ser intempestiva O debe adaptarse Absolutamente a los tiempos? Y en ese Equilibrio Y en ese equilibrio Las instituciones Se la juegan Todo esto puede sonar Muy teórico Quizás Pero Su parte negativa Creo que está detrás O la imposibilidad De pensar de esta manera Creo que está detrás De buena parte De lo que se llama Crítica institucional O sea El hecho de que las instituciones Son básicamente algo Que hay que criticar Porque lo único que hacen Es ocultar Estructuras de poder Subyugantes Que son inconscientes Y que hay que hacerlas aflorar Para quitarlas de en medio Y que indudablemente existen Y muchas veces están unidas A los grandes avances De la humanidad El museo Creo Estoy absolutamente seguro De que sigue siendo Una herramienta Para hacer eso Entre otras cosas Y esto lo comparten Con las instituciones De las que tú Y bueno Y algunos de aquí Y yo Trabajamos Y es que de alguna manera Todo museo En el fondo de su corazón Es una fundación Es decir Es algo que se hace Como decía Litton Strach Y que habría que escribir Sin pretensiones ulteriores Uno no hace un museo Para que La corporación bancaria De la que depende Habra más sucursales Uno hace un museo Porque es mejor Hacer museos Que no hacerlo Y cuando la gente Te pregunta Pero bueno Pero para qué sirve esto Pero que es una fundación Pero que es un museo Pero que es esto Que es puro gasto Hay una manera muy fácil De responder A esa duda Que La que creo que Todo el mundo está de acuerdo Porque nos lleva A la experiencia humana Más básica Que es decir Pero vamos a ver No hacemos eso Con la gente a la que queremos Es que hay alguien En su sano juicio Que se plantee La relación con sus hijos En términos utilitarios Claro que si les cuido Me van a cuidar Pero en el fondo Lo estoy haciendo todo A fondo perdido Para una generación Y para una vida En la que yo no voy a Tomar parte Pero en la que estará Va la institución En la que yo habré trabajado Y la que trabajará en otros Y quedan dos minutos Para que se cumplan los 50 Así que yo he terminado Pues larga vida En los museos Larga vida En los museos Que continúen Que continúen esta playlist De Manuel Porque ya saben Que en las plataformas Del streaming de música Se hace una lista Colectiva O cooperativa Así que invitamos A los espectadores A que continúen Agregando canciones En los comentarios Del programa En las redes sociales Sobre canciones Que les sugieran Su experiencia Con los museos Su visión Su perspectiva De las cuestiones Que aquí se han hablado O yo que sé Lo que pueda ocurrir Espero que a quienes Le guste loquillo Y vainica doble Y The Cure No me odien Por haber hecho Este mal uso De su música Y de su letra Sobre todo Muchas gracias Manuel A vosotros Gracias Muchas gracias a los dos Ahora vamos a pasar Ya a la segunda parte De esta charla En la que invitamos A directores De museos locales Y regionales Que consideramos Influyentes A realizar Algunas cuestiones A los dos conversadores En este caso Contamos con Juan Guardiola Director de la fundación Díaz Caneja De Palencia Con Álvaro Rodríguez Fominalla Director del Museo de Arte Contemporáneo De Castilla y León El MUSAC Y con Roberto Roberto Fernández Director Del Museo de la Siderurgia Y la Minería De Castilla y León Así que Cuando queráis Podéis plantear Las preguntas Que deseéis A los dos conversadores Y esperemos Que continúe Este debate museístico No me querría ver En vuestro pellejo Pues nada Gracias a A fondos A José A Raúl Por invitarnos Y muchas gracias Manuel Por la magnífica Charla Que nos has dado La charla Va sobre En cierta manera Esta especie De crisis Cambio generacional Que está ocurriendo En los profesionales Que trabajamos En la gestión pública Yo me he identificado Con todo lo que decías También porque Soy muy ochentero Soy la generación En la que yo empecé A estudiar la carrera Y la generación En la cual salía Por la noche Iba a conciertos He visto The Cure En directo O sea que estaba Muy identificado Pero también estaba Muy identificado Con todo lo que has hablado Desde las vainicas Cuando hablabas De especie de museos Estereotipados Prototipos Que no se Tienen ninguna necesidad O Bagels Cuando habla Del vídeo Mato la estrella De la canción Pero que tú Has hablado De McLuhan Pero al final Ha sido A las inmersivas Que es uno De los grandes Problemas que tenemos Y con las inmersivas No va solamente Una nueva relación Entre audiencias Sino también Tiene que ver Muchas cosas De ideología Y de economía O sea que es Y otro aspecto En el que me identifico Totalmente Es cuando has puesto A Plá Y has hablado De la decolonización De los museos Que yo creo Que es el gran debate Aunque yo creo Que al final Si da tiempo Lo podemos dejar Porque creo Que es un melón Que no quiero abrir ahora Yo Bueno Hice la carrera Y empecé A hacer mis primeras prácticas En museos Como el Iván El Guggenheim O sea que Metido en lo que es El sistema de museos Hice la carrera Y en aquella época Yo recuerdo Que lo que nos inculcaban En el máster Y en todas partes Es que un museo Tenía que ser Un lugar Donde se coleccionaba Donde se exponía Se difundía Se comunicaba Un legado Así me crié yo Con ese criterio Y ese era como El ABC Pero a lo largo De mi carrera profesional Vi que eso No era tan cierto Que eso No era así Por suerte Hace dos años El ICON El Concibio Internacional De museos En Praga Dejó ya Aquella definición Que yo que era ya Bastante Betusta De lo que era un museo Y empezó a abrir el museo A lugares abiertos Al público A lugares Inclusivos A lugares diversos A lugares sostenibles Y esto lo ha puesto En su declaración Quizás ahora Yo me encuentro Trabajando En esos términos Porque Hablamos de cambio Generacional Pero yo mi cambio Lo he tenido En esta manera De trabajar Yo ya trabajo En una institución Que se crea en el 91 Se abre en el año 95 En el 91 La fundación En el 95 Se abre el museo O sea Pertenecemos a la primera generación El IVAN se había abierto en el 89 El REIN en el 86 Pero realmente como museo Tiene que esperar en el 91 O sea que pertenezco A esa primera generación De Yo no En la fundación De museos Que incluso se abre En un momento En el que el Castilla y León No tenía ningún museo arte contemporáneo Es el primer museo de Castilla En arte contemporáneo Entonces es un museo Que se ha Yo cuando llegué El año pasado Pues es un museo Que seguía viviendo En estos postulados Del museo Colección Museo Expositor Museo Difusor ¿No? Y bueno Yo me he encontrado Con que Hay que trabajar De otra manera Que no se puede ser sostenible Y trabajar Esta Nos enfrentamos A una crisis climática A una descarbonización A un Y no puede Trabajar en el museo De la misma manera Que trabajábamos antes No solamente Ya desde la hora De abordar otros temas Sino de las propias prácticas Que trabajábamos O sea Tenemos que dejar De trabajar Con ciertos materiales Tenemos que empezar A trabajar Con autores locales Tenemos que trabajar Con empresas locales Tenemos que hacer Dejar de esos Traer las obras De lugares Que ya no las podemos traer Y no hay necesidad Entonces Yo me planteaba Como tú ves Este reto Que para mí es el reto He coincidido En tus otros retos Pero Ese reto para mí Es en el que yo estoy trabajando Que no solamente tiene que ver Con la diversidad Y inclusividad Sino que también tiene que ver Con cómo podemos Trabajar en el mundo rural Cómo podemos decolonizar Porque cuando se habla De colonización Todo el mundo piensa En colonialismo En Latinoamérica Pero yo creo Yo creo que nuestro trabajo Tiene que hacer Porque nuestros museos Son muy urbanos Siempre han sido muy urbanitas Y nunca hemos prestado Atención al medio rural Y a la cultura local Yo creo que Bueno Me gustaría saber tu opinión Bueno Has hecho un planteamiento Gigantesco Pero además Juan Tú si no me equivoco Eres de la primera promoción Del máster de museografía Y gestión de exposiciones De la coplutense O sea Eres Formas parte Digamos De la primera hornada De profesionales de museos Formados en un máster Después de Historia del Arte A ver Has tocado muchos temas Voy a tratar de Responder por lo menos A alguno O de contarte Cómo yo me planteo Creo que de una manera parecida A lo que tú estás haciendo En la Díaz Caneja Hemos hablado antes de la comida Y me llegan tus cosas Lo sabes Vamos a ver Bueno Uno Es verdad que El Icon finalmente cambió La definición de museo Falló en Kioto En aquel debate Pero yo creo que esa definición Llevaba Veinte años muerta Quiere decir que Ya en los años Setenta Empiezan a nacer Instituciones O espacios alternativos A un museo El moderno Que se considera Que está en crisis Y que En los lugares Donde la estructura social No es considerada Un museo En la que cada cosa Está en su sitio Y hay un sitio Para cada cosa Y todo está Organizado por el gran artista O el gran comisario Es decir Los países Totalitarios Del otro lado Del telón de acero Pues era bastante Era bastante real Decir que muchos De esos museos Eran una transustanciación De la peor cara Pero yo creo que las tiene buenas Del capitalismo financiero Vale Esa definición Llevaba muerta Bastante tiempo Aunque hay aspectos De esa definición Que hay que Mantener Las obras de arte Mientras sigamos Considerando Que hay objetos Que son irrepetibles Originales Y no clonables Pues hay que cuidarlos Entre otras cosas Para que pasen De generación En generación Pero efectivamente Tenemos encima De la mesa Ese reto Del que yo no he hablado Que es el reto Ecológico Que seguro Que conozco Peor que tú Y el reto Al que has aludido Con las inmersivas Tecnológico Yo he hecho una referencia A la influencia A la presencia Digamos Al impacto Que va a tener En nuestro trabajo curatorial Pero también está La respuesta A la pregunta De dónde tienen que estar Los clones En relación a las exposiciones Y a las colecciones permanentes Con ellas Fuera de ellas En el programa educativo Antes de la visita Después de la visita Todo esto hay que Resolverlo Yo Solo puedo responder Por ahora A ver Ordenadamente De la siguiente manera Uno Solo hay que hacer Las exposiciones Que sean necesarias Y hay muchísimas Exposiciones Completamente innecesarias Y antes Se podía argumentar Que eran necesarias Porque había que dar De comer al hambriento Por decirlo en vocabulario evangélico Oiga Traiga usted Kandinsky's a España Que nadie ha visto un Kandinsky Cuando además El mundo no estaba globalizado Y no es que la gente No hubiera visto un Kandinsky Es que tampoco había visto Ninguna buena reproducción De un Kandinsky Porque ¿Dónde lo veía? En un libro de esquira Que se podía permitir No todo el mundo En una revista ¿Dónde se compraban? ¿En qué bibliotecas? ¿No? Quiero decir que Pero hoy Tecleas Kandinsky Y ya está ¿No? Quiero decir que entonces Es mucho menos importante Hay muchas exposiciones Que yo creo que no son necesarias Y que no habría que hacer Entre otras cosas Porque Hacen muy difícil Hacerlas realmente necesarias En la comida Estábamos hablando De un ejemplo De estos ayuntamientos Que les da por organizar exposiciones Sobre nombres sonoros Y claro Pues a lo mejor Le están haciendo la pascua A los museos Que realmente quieren hacer proyectos Sobre esos artistas Que realmente descubran algo Que hay que descubrir ¿No? Dos Y esto creo que es un mal De las generaciones De las que estamos hablando Y tú lo has sufrido Yo también Yo menos Porque trabajo Digamos en una institución Privada Con vocación pública Y completamente independiente Pero también he trabajado En instituciones públicas He trabajado 10 años De mi vida En el Cervantes Además fuera de España Comparándome con otras instituciones Que tenían Más años de modernidad Por así decirlo Y creo que todos estamos de acuerdo En que hay cosas Que se han previsto mal ¿No? Es decir que la eclosión ejemplar Javier Goma Amigo y jefe Dice bueno En España hemos hecho las cosas Tarde y bien ¿No? Refiriéndose a la transición democrática Ya Pero también se han hecho Muchas muy rápidamente Y por tanto se han hecho mal Y el día que alguien Digamos Con una buena formación Marxista Y materialista En el mejor sentido de la palabra Y con buenos conocimientos de economía Haga un estudio econométrico De hasta qué punto La eclosión de infraestructuras culturales En nuestro país Ha sido estrictamente paralela A un sistema de precariado Brutal Se nos van a saltar a todos los colores Y además Los de la cultura Incluidos los políticos Que también tienen sus responsabilidades Cuando trabajan en la cultura Vamos a tener todavía más difícil Argumentar que los museos son necesarios Todo el mundo se metió Con nuestro ministro de cultura Cuando dijo Bueno ahora que estamos en pandemia La cultura no es tan necesaria Fue un error Pero si organiza una mesa redonda Bajo el título Administración de recursos escasos Susceptibles de usos alternativos La definición clásica de economía Y hace una discusión Entre un representante Del ministerio de sanidad Del ministerio de cultura Del ministerio de educación El que lo tiene más difícil Para argumentar Que es necesario Que las instituciones Estén preparadas Que tengan medios Que las obras se cuiden Que es el de cultura Claro que es necesario Pero es mucho más difícil Porque está mucho más relacionado Con las necesidades No básicas Como son entre tanto La educación universal Y sobre todo la salud Entonces No es que no tenga importancia Es que tiene tanta Que tendríamos que ser más Mejores argumentadores Y eso tiene que ver Con un aspecto del precariado Que no tiene solo que ver Con los falsos autónomos Los sueldos malos Creer que uno puede abrir Una institución cultural Poniendo al primero Que ha pasado por la zona Sino que tiene que ver Con la estructura precaria Que hacía falsa Esa vieja definición del ICOM Muchos museos No son instituciones Que cuiden, preserven Estudien su colección Porque no tienen Ni medios Ni tiempo para hacerlo Pero ¿Cómo va a preservar Su colección? Puede decir una cosa Un poco bestia Espero que no me A lo mejor esto Hay que editarlo Y cortarlo Pero una vez Me tocó estar En el sistema De buenas prácticas En la comisión Que tenía que elegir Al director O directora De una institución En España Muy prestigiosa Y me impresionó mucho Ver el currículum De uno de los candidatos De una de las candidatas Era la única Que trabajaba en ese lugar Era la única De ese lugar Que tenía un doctorado Esto todavía sigue Marcando una diferencia Porque significa que La comunidad científica Te ha dicho Que sabes investigar Y esto es investigar Debajo de las expresiones Tiene que haber investigación No solo aprovechar La ocasión De que he pillado Un coleccionista Que pasaba Por mis cercanías Claro Su currículum Era pavoroso Porque había trabajado 20 años En ese lugar Había comisariado Una exposición Que además tenía que ver Con el tema de su tesis Había co-comisariado Otra Muy sencilla Y el resto Era trabajo De coordinación De exposiciones Hechas por comisarios externos Algo estamos haciendo mal Quiere decir que Vamos a ver No debería haber Un 50-50 ¿No? O sea No debería ocurrir Que en vez de hacer 25 exposiciones Es mejor hacer 4 Dos de producción propia Y una Pues se me ponga de acuerdo Con otra institución O sea No debería ocurrir Que todos tuviéramos claros Que un museo Sin cafetería Sigue siendo un museo Pero un museo sin biblioteca No es nada Cuenca Que tanto nos ha prestigiado Y que procuramos cuidar tanto Es un museo tan impresionante Porque está en unas casas Del siglo XV Colgadas de Y con una colección maravillosa En fin Pues hoy he visto vuestros feitos Y vuestros auras Que son también maravillosos A veces nos olvidamos De que La importancia que tuvo Que en el año 66 Un tipo abriera al público Su biblioteca Y tuviera Las obras completas De la Big Generation Y de Elliot Y de Oden Y literatura sobre Arte asiático Y sobre Pintura nepalí Y catálogos de exposiciones Del año anterior Y estuviera suscrita A las exposiciones Perdón A las revistas internacionales Que se podían leer en Cuenca Mes a mes Con más facilidad Que alguien que estuviera En el año 67 Estudiando historia En la Complutense Esto es lo que Da sentido A las instituciones culturales Si no Somos muchas veces Muy parvos Como dicen los portugueses Porque pensamos O sea No podemos competir Los museos No podemos competir con Pixar Esto es absurdo Que si cualquier persona Que haya trabajado En una productora audiovisual Se da cuenta Eso es otro terreno Claro que hay que conocer Ese lenguaje Y claro que hay que ver Hasta qué punto Lo inmersivo Tiene sentido O no lo tiene Pero para todo esto Hace falta Que en el espacio Que es el museo Haya espacios Dedicados a un tiempo De calidad Que es el tiempo Que tenemos que dedicar A reflexionar Sobre nosotros mismos Foucault Tiene una frase un poco salvaje Pero que se aplica Yo creo que a cualquier trabajo Pero especialmente al nuestro Dice No hay ningún trabajo Que merezca la pena Si no incluye la posibilidad De reflexionar Sobre el sentido de ese trabajo Porque claro Porque es alienante Entonces estamos Como decía un amigo mío Como decía un amigo mío La gente no tiene tiempo Para ser creativa Porque tiene mucho que trabajar En los museos Tenemos tantas cosas que hacer Tantas actividades Que desmentimos con nuestra vida diaria Aquello que predicamos ¿Por qué hacemos cultura? Para que la gente reflexione Se fija con atención En la obra de arte Como obra de arte En vez de fijarse en una imagen Para convertirla en dinero Que eso es lo que hace la publicidad Ya pero ¿Y tú lo disfrutas? No, no Yo cómo lo voy a disfrutar Si yo O sea que hacemos 35 exposiciones al mes Y en fin Y abrimos 24 horas al día Pues mal Muy mal Muchas gracias por la playlist Nos ayuda a pensar Para mí una pregunta Que hace muchos años Me vengo haciendo De forma obsesiva Es la relevancia De los museos A los que trabajamos Es como El fondo De la cuestión de todo Y sobre todo Si imagina Pensamos que los museos Van a seguir existiendo Pero ¿De qué forma Van a seguir existiendo? Yo creo que esa es la gran pregunta ¿Van a ser Instituciones potenciadas Con respecto a lo que tenemos ahora? ¿O van a ser instituciones Disminuidas Irrelevantes Para la sociedad Que van a continuar Existiendo de manera Puramente Simbólica? Y hace dos días Leí un artículo Que me puso los pelos de punta Hablaba del sistema norteamericano Que no tiene nada que ver Con el español En cuanto a financiación Pero en el fondo Si tiene que ver Y estaba Diciendo el artículo En el darkness paper Por si lo quieren leer Y decía Los grandes museos americanos Están teniendo Grandes dificultades Para renovar Los patronatos De los museos Los hijos De los grandes patronos No tienen ningún interés En los museos Estamos hablando De la generación De menos de 30 años ¿Qué va a pasar En el futuro? Buena pregunta Creo que lo que está ocurriendo En Estados Unidos No he leído ese texto Pero he leído Hace relativamente poco Uno igual de duro Y es verdad Que lo que Bordier Perdón por la pedantería Llamaría El capital simbólico Se está moviendo Es mucho más prestigioso Tener una participación Millonaria En una plataforma De Silicon Valley Y gastarte dinero En África Que ser el sobrino De Ack Moon Y estar en el patronato Del MoMA Comprando El último Juan Gris Que le falta Para que Hombre No dejemos de tener Aquel verano Tan impresionante De 1916 Y esto es obvio Yo creo que los museos Van a tener Tienen futuro Y Y me gusta Imaginármelos Como instituciones Más sintéticas Que den Mucha menos importancia A la Como lo diría A la propiedad Bien entendida A la propiedad De la colección Que seguirán siendo El lugar físico En el que se resuelven Muchísimas cosas Que no van a ser resolubles En el ámbito digital A ver Para distinguir Una cosa de otra Tienes que separarlas Y la única manera De separarlas Es separarlas físicamente Quiero decir que Si la sombra De alguien Está unido a ese alguien Es la sombra De ese alguien No es la sombra De otra cosa Entonces ¿Cómo distingues? Supongo que habréis Experimentado Con los chats GPT Y con los adversarios Y todo este tipo de cosas Es alucinante Lo que se puede hacer Y eso es solo una parte Porque si te dedicas A interesarte Yo lo he hecho Gracias a una institución Maravillosa Que se llama Factum Que hay en Madrid Al mundo maravilloso De la impresión 13 Claro ¿Cómo distinguiremos El original De una copia Por perfecta que sea? Bueno Porque habrá un espacio Que separará Físicamente Al original de la copia Igual que Desde 1913 Lo que distingue El piso de Duchamp Aparte de la firma Es que está en un espacio Y en cambio El piso que se usa Para el pis Está en otro Seguirá haciendo Digamos Creo que El museo En cuanto Máximo representante De lo que se podía llamar La topología del arte Va a seguir teniendo Una enorme importancia Pero quería añadir algo más Sí Que tiene que ver con Digamos Con la Aquella razón Por la que me parece Relevante O por la que me parece Necesario que sigan Existiendo museos Que es Que es la siguiente Lo voy a decir No con palabras mías Sino con palabras De Boris Roy Que hay un momento No lo voy a citar Con esa actitud En el que dice Un pasaje sobre El museo Y la era de los medios De comunicación Dice A ver El museo moderno Es el resultado De un encargo Que el estado moderno O sea El encargo Digamos El estado El estado Al que dio lugar La revolución francesa El estado moderno Europeo Entre tanto Casi global Un encargo Que da ese estado Al sujeto Que le dice Lo que tú hagas Es valioso Y por tanto Tenemos que preservarlo Si los museos Desaparecen Eso significará Que ese mandato Que digamos La modernidad Occidental Europea Y que ha llevado Tanto sufrimiento Aparejado Porque claro Se tomaron Tan en serio Lo importante Que era lo que hicieran Que no se contentaron Con lo propio Y no se contentaron Con desamortizarse A sí mismos Y convertir En obras de arte Los objetos rituales De significado político Y religioso Que formaban parte De la cultura propia Sino que se fueron A África Y a América A hacer lo propio A cambiarle La identidad A los objetos Es decir Que eso tiene también Su cara oscura Por así decirlo Pero La cara La cara blanca Por así decirlo Es la confianza Del Estado Moderno Democrático Fundado en la idea De la libertad Y la igualdad básica Y la dignidad De todos los seres humanos De que lo que nosotros hacemos Cuando escribimos un poema Hacemos una escultura Modificamos el modo de ver las cosas Eso tiene Tiene un valor Y hay que preservarlo Y hay que preservarlo Fuera del espacio Y del tiempo De las cosas Que simplemente se usan Se consumen Y se destruyen Si Acaba por no haber museos Eso significará Que esa importancia Habrá Bajado muchísimo Y a mí me preocuparía mucho Porque significa Que Habremos perdido el respeto A la noción De Sujeto libre Individual Bueno Gracias José María Por invitarnos Y gracias Manuel Por tus reflexiones Muy rápido Muy concreto Ciñéndome al tema Del cambio generacional ¿Tú crees que los museos Como instituciones Que tienen que permanecer En el tiempo Y que tienen Bueno Yo creo que tienen una misión Y tienen unos objetivos Al menos los que están Conceptualmente bien Bien creados Tienen que Contemplar medidas Vamos a decir De autodefensa Frente a sus propios Frente a los directores No sé si me he explicado Te has explicado Maravillosamente bien Claro Sí Claro Esa es la pregunta Del millón Porque Claro Digamos Hablemos del director En sentido Neutro O sea A ver Lo enfoco de otra manera No sé si me estás hablando De La dialéctica Que a veces hay Entre Por así decirlo El estamento técnico Por así decirlo De un museo Y los directivos Si me estás hablando De eso Estás tocando un problema Muy gordo En parte Sí En parte Se está resolviendo Muy mal Y lo sabemos Hay museos En este país Que tienen un director Artístico Con un contrato Autónomo Y además Tiene un gerente Que manda más que él Obviamente Y además Tiene un conservador Jefe Que por supuesto Manda muchísimo más que él Porque es el que Voy a decirlo en plan Cínico El poder lo tiene El que controla las colecciones Que es con lo que cuentas Lo que quieres contar Eso está bien resuelto Está horriblemente resuelto O sea Lo siento Pero un barco Tiene que tener un capitán O una capitana O un equipo de capitanes Y esa gente Es responsable De la derrota Del mantenimiento Y después hay gente Esto es lo del monte análogo Del novelista Hay gente Que tiene su parte De responsabilidad Que es parcial Que no es la responsabilidad Que tiene el último responsable Que somos los directivos O los conservadores jefes O Claro El museo Tiene que estar pensado Para Claro Para que si hay Si es necesario un motín Este justificado Y se haga Por así decirlo Con forma de derecho No es fácil Este modelo De los A mí me espanta Que la persona Que al final Decide Los contenidos Y la misión Y la visión Tenga Digamos Un grado De relación contractual Con la institución Muy precario Muy frágil Porque Esto se lleva mal Tú puedes tener Una enorme autoridad moral E intelectual Pero si no tienes contrato Estás en la calle Al día siguiente Y eso no se lleva bien Con instituciones Es bastante paradójico Que Instituciones que Están pensadas Para dar continuidad A las tradiciones A los usos sociales Y a las costumbres Tengan a la cabeza Gente Que no tiene ninguna continuidad Y además Creo que tiene efectos perversos Porque claro Como no tiene ninguna continuidad Os vais a enterar Los cinco años Que voy a estar Claro Entonces El primero Los dos primeros Supongo que serán Hacerse cargo De lo que Si alguien Ha tenido sentido generacional Le ha dejado El de en medio Es más o menos Para situarte Y los dos últimos Para hacer lo tuyo Y por supuesto Si me voy Que vengas El de atrás Y arrastres Esto es una inmensa Responsabilidad Ahí le doy razón A ese matiz Que le ponía El bueno de Ángel González Del catedrático La Complutense Al sistema De buenas prácticas Que es maravilloso Pero que a veces Tiene el efecto lateral Perverso De que los políticos Con perdón Se nos van de rositas Con sus responsabilidades Oiga Usted tendrá que tener La responsabilidad Sobre este proceso Sobre su resultado Sobre No la responsabilidad Que tenían Cuando nombraban Directores de museos Como si fueran Cargos de confianza De un ministerio Que es absurdo Pero tampoco Una responsabilidad nula Las instituciones privadas Tampoco funcionarían bien Así Claro Mi experiencia O mi reflexión Ahí Básica Es que A ver Los directivos Las directoras O directores De los museos Es gente A la que se les supone O mejor dicho Es gente que sabe Lo que las cosas significan Pero Tienen que saber También lo que suponen Y los que saben Lo que suponen Aunque muchas veces No saben lo que significan Del todo Son los técnicos Entonces si no hay Si esa correa de transmisión No funciona bien Es un desastre Hay instituciones descabezadas Hay equipos Sin visión Y hay directivos Que a lo mejor Tienen una visión Maravillosa Pero Me acuerdo El bueno de Juan Antonio Álvarez Reyes Esto lo puedo decir Porque como soy de Jerez Me puedo meter con Andalucía Que ha sido Hasta hace muy poco Director del Centro Andaluz De Arte Contemporáneo Me decía En fin Esto es muy difícil Porque cuando yo cruzo El puente de la Cartuja Y voy al museo A las nueve menos cinco Me cruzo con un funcionario Que trabaja allí Bueno Un funcionario Que a lo mejor era un bendito Pero lo habían destinado al museo Y el tío O el señor en cuestión No me decía Voy a tomar café Me decía Don Juan Antonio ¿Ha tomado usted ya café? O sea que se suponía Que el director Cinco minutos antes de entrar a trabajar O cinco minutos después de entrar a trabajar Se podía ir a tomar café Lo normal es Entrar a trabajar y irte a tomar café Es difícil hacer las cosas así Vamos a ir terminando ya Muy brevemente No queremos dejar pasar esta oportunidad De en estas charlas Dar voz al equipo del museo Que además es un equipo Que ejemplifica muy bien Esto de que estamos hablando Del cambio generacional Un equipo muy joven Al que por cierto Agradecemos mucho Haber asistido hoy a la charla Y en este caso Para esta charla en concreto Tenemos la presencia De uno de los conservadores Restauradores del museo Federico Arias Que va a realizar una pregunta A los intervinientes Si no lo he dicho Si no lo he dicho Suficientemente claro Muchas gracias a todo el equipo Que me da cuenta Que sois todos En fin Insultantemente jóvenes Jóvenes Muchas gracias a ti Manuel Por tus palabras Y por todo lo que nos has instruido En esta charla Y a José María Mi pregunta va dirigida a ti Manuel Sobre todo centrándome En lo que es la plantilla De un museo Y sobre todo En aquellas áreas Donde el cambio generacional Ha sido más fuerte Y más acelerado Durante los últimos años Como podrían ser En la museología O en la conservación En la restauración El área que a mí me toca Y si crees Que este salto generacional Cuando los miembros De la plantilla Comparten generaciones Hay varias generaciones Dentro de ellos Surgen Pueden surgir Por diferencias de criterio Que se han dado A lo largo del tiempo Pueden surgir conflictos Y como un directivo De un museo Tiene que tratar con ellos Ese sería mi pregunta Sí Pueden surgir conflictos Y los hay Y son el día de cada día Muchas veces Por cierto Tu pregunta Me ha hecho pensar en algo No sé Juan Si estaréis de acuerdo Conmigo Los tres directores Que claro Antes ocurría Que sobre todo Los perfiles más técnicos De los museos Bueno Depende de qué museos Me refiero a los museos Sobre todo de arte moderno Y contemporáneo Si hablas del Prado Pues un conservador Es casi un catedrático De universidad Y un restaurador O un restaurador Es una persona Con mucha experiencia Ya de siempre Por así decirlo Pero creo que ocurría Que había perfiles técnicos Menos preparados Y muchísimo trabajo Y ahora hay perfiles técnicos Hiper preparados Y muy poco trabajo Esto es un tema Duro para vuestra generación Es general Porque mi generación Se estabilizó aproximadamente A los 35 Y la vuestra probablemente Se va a estabilizar A los 45 También es verdad Que viviréis 120 O sea que No va a pasar nada Pero Si Yo diría que Es bueno que eso ocurra Y a veces hay que tomar Decisiones que no gustan Y a veces los técnicos Tienen que decirte cosas Que no te gustan Voy a poner un ejemplo De hasta qué punto Esto es importante Nosotros Este año pasado Hemos climatizado El Museo de Cuenca Eso quiere decir Que hemos ahorradado Un edificio del siglo XV Y hemos aprovechado Y hemos tenido Una experiencia Que es Que todo el mundo Debería tener Todo el mundo Que trabaja en un museo Que es la experiencia De vaciar un museo Porque los museos Están pensados Para llenarse Se vacían muy pocas veces Cuando se vacían A veces Da mucha pena El Prado se vació Para llevarlo a Ginebra Durante la guerra O porque significa Que a lo mejor Algo ha fracasado Tuvimos que vaciarlo Hicimos un videoensayo Sobre si va a vaciar el museo Porque es una cosa Que pasa muy raro Y entonces Porque obviamente Había que mover las obras Y protegerlas Para la intervención Que se iba a hacer Y decidimos Ofrecerla profesionalmente A instituciones En otras ciudades De España Y de Europa Y de América A quienes quisieran Contar la historia En veros y mil De un museo Hecho por artistas En los años 60 Con obras de nuestra colección En nuestra colección Hay obras Que primero Como el avestigo gorra De chillida De madera de olmo O como El abrigi bardot De Antonio Saura O sea Piezas muy delicadas Que no están mal Porque han estado 40 años En un lugar Que es cuenca Que no es tropical Quiere decir que hay una Una cierta Pero no estaba Climatizado el museo Y yo sabía Que las restauradoras Me iban a decir Hay peligro Con estas piezas Han viajado las dos Nos hemos entendido ¿Por qué? Porque claro A veces hay que pensar Las cosas en términos De trascendencia Vamos a ver Nunca más va a haber Una exposición itinerante De la colección Del museo De la colección De Fernando Zobel Por el mundo Nunca más Va a haber la oportunidad De que la vean En un museo de Dallas O en la pedrera de Barcelona Entonces A veces hay que forzar Y nos ha salido bien Porque los museos Con los que hemos trabajado Eran serios Y las obras No han sufrido Pero hubo su debate Porque igual que Muchos de mis colegas Se toman muy poco en serio Cosas que debíamos Tomarnos muy en serio Como las Digamos Los protocolos De conservación y restauración La conservación preventiva O incluso Nos tomamos muy poco en serio Trabajos que están relacionados Con el museo Como El trabajo de Digamos La ciencia de datos Para esa especie De respuesta Que creo que las instituciones Estamos dando Al reto digital Que es Bueno Canal Saber En nuestro caso Canal Mark Aspectos que antes Iban al catálogo Y quemaban un montón de papel Y ahora Es mejor que vayan a la web Aunque la web también En fin La ingesta Provoca muchos Necesita muchos litros de agua Pero Ahí hay una dialéctica Y en esa dialéctica Hay extremos Creo que hay Directores Que toman decisiones Muy salvajes Y también Hay Restauradores Y conservadores Que son Reluctantes A casi cualquier Préstamo Como esas Esos viejos Y viejas Bibliotecarias Para las cuales El usuario Es un señor Que me va a desordenar Los libros Solo está para que la gente Venga a leer Y está para que los libros No sufran Parece que estoy Diciendo tonterías Pero Últimamente hemos tenido Algunos ejemplos Muy irritantes De este tipo Voy a poner un ejemplo Si tengo tiempo Tiene que ver además Con una Una referencia Que ha hecho Que ha hecho Juan Y también Otra Que ha hecho Álvaro Hemos pedido A un museo americano Que nos preste Unas obras Sobre papel Donadas por Fernando Zobel Para que viajen A Manila y a Singapur Y la respuesta ha sido No Porque están en el trópico Oiga Vaya a hacer puñetas Obviamente las razones Han sido De conservación Porque el papel sufre Y ya se sabe Que Manila No es precisamente Finlandia Pero Se merecen Un serio Correctivo De colonial O sea Que un señor Que nace en Filipinas Que estudia en Harvard Que dona 250 dibujos De artistas españoles Contemporáneos Que pueden decir Que están en la colección De Harvard Porque los donó Fernando Zobel Saura Chillida Gordillo En fin Feito Su museo en Manila El museo creado por su familia Y sobre todo La National Gallery De Singapur Pide esos papeles Que repito No es el único dibujo Que se conserva De Leonardo da Vinci Sobre la Virgen de las Rocas No Son dibujos a tinta Preparatorio De una pintura Y dices que no Porque va a un país Del tercer mundo Hablando en plata A mí me dan ganas De llevarme por delante Al departamento de restauración En este caso De los Harvard Art Museums Y en cambio Por el otro lado Pues a veces hay gente Que somete a pruebas muy duras La colección O sea Hay esa especie Como de beatería Por un lado Y esa especie Como de Exceso de alegría Por otro Y hay que mantenerse Creo que en un sano Término medio Gracias Una vez más Muchas gracias a José María Y a Manuel Por esta conversación Tan interesante Así como a todos Los intervinientes En esta charla Por sus aportaciones Que nos han servido Para dar un enfoque Más amplio A estos cambios generacionales Que hay en los museos Muchas gracias A todos los espectadores Del canal Saber Recuerden que Tienen disponible El resto de vídeos De conversaciones Entre directores de museos En este mismo canal Un saludo Y muchísimas gracias Gracias a José María Y a su equipo Gracias a todos Gracias a todos